¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Tempranito, vamos a empezar la cacería Vamos a ver qué encontramos Deseenos suerte, vamos a ver qué hay Bueno amigos, pues ya estamos de este lado Vamos a empezar a ver qué hay Miren, aquí se asoma el Nissan De versión patrulla ¡Mierda! San Nissan de versión patrulla Amigos, vamos a ver qué hay Miren, este es modelo nuevo No lo había visto yo Este Chevy Impala de Team Racer Está muy bonito ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Está precioso Vamos a seguir viendo qué hay ¿Qué hay? Creo que ya no hay nada Vamos a ver de este lado ¿Qué más hay? Este me han comentado mucho que lo agarre Pero dos Charger 500 Está bonito, lo que pasa es que la tampografía No me agrada mucho Por las flamas Pero este para un buen gusto del General Lee Creo que sería una buena opción Para aquellos que les gusta hacer el custom A ver, vamos a ver Miren acá hay otra patrulla La verdad es que creo que no hay nada reciente Miren, mucho fanático de la baja truck Muy bonita nueva variante también Está muy bonita amigos A ver, vamos a ver qué hay Miren, esta Como que es caja vieja, ¿no? Este Mazda MX5 Mate Está bonito en amarillo Recordemos que ya lo tuvimos en rojo En azul Y pues este amarillito también Miren, aquí está esta Mercedes Muchos me comentaron de esta Mercedes también Mercedes Benz A-Class Está bonita Miren su frente ahí La plaquita ahí Está muy bonito También viene bien detallado la parte de atrás Eso es lo que me gusta de muchos casting Que sí le ponen amor Y esta Mercedes Pues no fue la excepción ¿Verdad? Nueva variante amigos Del Clip Route Primero en rojo Segundo en azul con dorado Vamos a ver qué más hay Miren este Alpa Pursing Es una patrulla como tipo futurista Del Rescue Está muy bonita Los colores están padres Están hermosos Me gusta bastante Vamos a seguir viendo qué hay Miren acá hay otra Pues como que ya no hay nada Bueno, miren acá está este Cadillac Y pues miren aquí todavía hay paquetes de dos Tiene como un mes y medio que salieron estos Miren aquí ya se acabaron Pero bueno, están bonitos Vamos a ver qué más hay acá arriba Creo que no voy a encontrar nada Que andemos buscando el día de hoy Miren, ahí está otro No, creo que hoy no corremos con suerte En esta tienda Pero pues vámonos a esperarnos a las otras amigos A ver qué hay de chido Si cae la chida Cadillac Esta la dejaron mucho La verdad es que no es un casting Que a mí me guste mucho Recuerden que la primera fue en verde Fue esta segunda variante en azul No me gustó mucho por el detalle que trae plástico Pero bueno En gusto se rompe en géneros Vamos a ver qué más, qué más Ya nada Esta de YouTube Este también está muy muy bonito amigos Dos Charger Sería como tipo Variante de Muscle Car Aquí ¿Cuál les gusta más? Ahí déjenme en los comentarios Si el de las flamas amarillo O si el moradito Vamos a ver qué más hay Pues creo que ya Este Camaro 69 Muscle Car SS Muy bonito Descapotable Ya lo tenemos en la colección Vamos a dejárselo a otro coleccionista Entonces Vamos a seguir buscando Puede que caiga algo bueno Ya estoy hasta los cielos Este ya es el último Vamos a ver Ah miren esta Nueva variante también Armo Truck Este en algún momento fue el TH Básico Pero esta nueva variante en rojo Si no mal recuerdo Hay una azul Y una color como plata Es que me la lleva Con los comentarios Es que es así Como no la colecciono Le tengo Mira acá hay otra Le tengo perdido el rastro Entonces Ahí échenme la mano Otro TRIUS REM Muy bonito Este Chevy Impala Está bonito Búsquenlo A mí me gusta bastante No lo vamos a llevar Pero está muy bonito Acá está otro Miren acá está Acá también está este carnal El Circle Tracker Ok Acá hay otro camaro Miren Más camaritos Para la banda Circle Tracker Circle Tracker La Fasta No hay amigos No Pues no salió algo Que nos gustara Ya estoy llegando Casi al final De esto Y no No hay como algo A ver No Y es que si hay que Es que si hay que Escarbarla Hasta el último Amigos Porque puede que De la sorpresota Y puede que Que caiga algo chido Miren aquí está El Beer Y que de hecho Están en promoción Tres por cincuenta y nueve Así que si pueden Darse la vuelta Allí a un localito Pues vayan a dárselo Miren aquí está El cinco pack De exóticos Muy bonito A ver Esa es su rol Ahí está Pues no hay nada Amigos La verdad es que Nos vamos a ir Un poquito vacíos El día de hoy No hay nada Que nos agrade Pero esperemos Tengamos suerte En la próxima tienda Así que vamos A caminarle Vamos a darle Una pequeña Moscadita aquí Pensé que esto Iba a ser un hitazo Pero la verdad es que Todos, todos Los dejaron Estos Porsche Racing Y ya